Fue apresado por la Policía Nacional, Abel Villa Castillo, acusado de intentar agredir a una mujer en vez de un incidente registrado en esta ciudad. Mientras era conducido al Comando Noreste, manifestó que se trató de una discusión, porque no lo dejaban dormir. Para su noticiero Telenor, Arismendi La Antigua.